¡Aquí Cloud de Nuevo Laredo, apoyando al 100! ¡Hola! Aquí Nelly, apoyando al mero mero de Xtreme 4 ¡Aquí me salen! ¡Apoyando al mero mero de Xtreme 4! ¡Aquí me salen! ¡Aquí me salen! ¡Aquí! 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 ¡Dob peanir las chulas! vorher con, en la UNAS! ¡Aquí! ¡Revolta a la AGORA! si acentuela! ¡Equipados para la guerra! puro personajes… ¿Qué onda raza? Les habla su amigo Extreme Warrior para invitarlos este 30 de marzo al evento de APW donde estaremos arribando a la ciudad de San Antonio, Texas en el 622 de Roosevelt Avenue en el Luchador Bar. No te lo puedes perder, la tropa del terror te invita. Arriba yo, mi apá y la chona.